El juego básicamente es de un circo abandonado. El payaso se volvió loco y hizo como unos rituales. Entonces tú tienes que encontrar ciertas piezas y ciertas cosas en un orden para llevarlo al ritual y conseguir debilitar al payaso y poder escapar del sitio y hacer que el payaso ya no sea malo, por así decirlo, ¿sabes? Estoy un poco cagada, ¿eh? He ido a por merienda, pero es que estaba mi gata tumbada tan mona que hacía tanto que no os veía aquí. Dile sola. ¡Dile sola! ¡Dile sola! Mi tripa de... de... de oparda. Madre mía, chavales, se viene Slashers. ¿Sabéis que no hay gameplay en español de los Slashers? Vamos a ser la primera persona en tener un gameplay en español de los Slashers. Vale, voy a ser la muchacha pelirroja con las gafas. Muchacha pelirroja con las gafas, bronceamiento de Ibiza. Estoy un poco cagada, ¿eh? Cinemática. ¿Sabéis? Es que es feo que yo lo tengo. ¡El Crowley se volvió loco! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Ay, se fue a la... ¡Oh, Crowley! ¡Hola, chavalería! Chicos, dice que no hablemos alto, que... que les atrae la voz a los enemigos. Hay que encontrar la llave del circo, loco. ¡La llave, la llave, la llave del circo! Vale, vale. ¡Vamos, vamos, vamos al circo! Ay, ¿qué me dices? La verdad es que es muy acogedor, no es que parezca. Te lo voy a decir yo, ¿eh? Encuentra la llave. ¿Qué me ha dicho, welcome to my show? Siempre toca, siempre toca. Eh, la toma con antojitos. Está aquí detrás. ¿Por qué no te vienes conmigo? ¡Epa! ¡Ese va, caral! ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Vale, vale? ¡Maku, maku! Pues imagino que... Vale, me la suda, quiero salir. Llave de carpas. Ah, no, carpas. ¡Venga, venga, sí, sí! No tengo miedo, ¿eh? Esta es la del bosque, espérate. ¿Qué suena? ¿Qué viene? ¿Viene? ¿Qué puede salir mal en el bosque? ¿Eh? ¿A quién no le gusta un bosque de noche con un payaso asesino por ahí dando tumbos por Madrid? Ayer la vi bailando por ahí con el Crowley y sus amigos en Berlín. Recuerdo el día en la posesión que le conocí. Mira que de personas desaparecidas, ¿eh? Su debilidad radica en las máscaras. Quemé una máscara y no tuve ningún resultado, pero al colocarla con uno de esos totems, Crowley se vuelve débil. Oh, hay que encontrar máscaras. He probado algunas de sus máscaras recientes, pero no aparecen funcionar. Es como si fueran exclusivamente las máscaras que él terminó y dejó en algún lugar. Si mi teoría es correcta, con Crowley completamente debilitado, tendremos que coger un fragmento de su atuendo y ponerlo en el bosque donde realiza sus rituales. Voy a terminar con esto de una vez por todas. Oh, Dios mío. Tengo una muñeca vestida de azul con su camiseta y su cano. Me entró un apretón y quería cagar, pero había un payaso asesino. Lo podía escapar. ¿Seis mascarones? ¿Mascarones? ¿Macaronis? ¿Eres macaronis? Voy a otro. Voy a hacer esto. Voy a darle un burrazo al Crowley. Me apetece ser traviesa. Me apetece entrevesarme. Chicos, tengo una batuta. Le voy a dar una hostia. ¡Ay, mi madre! ¿Por qué no le he dado con la batuta? Ay, déjame salir un poquito, payaso, porfa. Un ratito. A jugar con los chavales. Porfa, porfa, un poquito. Me puede desatrapar un poquito. He perdido la batutación. Oye, he perdido mi dignidad. He perdido mi moneda. He perdido todo. Yo le quería enganchar con la batuta y no he podido. Pues le engancho otra vez, ¿eh? Le engancho con la batuta. ¡Toma! ¡Perro! Quien ríe último ríe mejor. ¿Eh? ¡Toma! ¡Eh, toma! Con la batuta, entulpecho. Yo tenía una moneda, chicos. Pero como me morí... Necesito una monedación... Para jugar a ese juego. Si no me irás, no están. Si no me irás, no están. Si no me irás, no están. ¡Uy! ¡Tengo un cuchillo! Ah, no. Una... Una ganzúa. Cinco de seis. Si conseguimos la última moneda, tenemos aquí el juego, tío. Para hacerlo. Yo no sé dónde están las monedas, tío. Necesito una moneda, señor. Una monedita, por favor. Yo la tengo. Yo sé cuál es la hora que os falta. Esto ya está hecho. Venid. Esto amarillo. Esto amarillo. No, esto no es. Esto es lo del martillo. Ya la hice. Pues entonces es aquí. Pero no la tenemos al lado. No, aquí ya se ha colocado también. A ver esta. Es esta, vale. Sí. ¡Corre! Es la última máscara, chavales. Es la última máscara. Corre, corre. Es la última. A quemar, a quemar. Quemó este, quemó este. Hay que encontrar más cerillas, ¿eh? Vale, le estamos haciendo más débil, ¿eh? Yo estoy quemando este. Vale, cuando terminéis vamos a por cerillas. Vale, vamos a por cerillas. Corre. Corre. Corre mucho. Vale, ya. Vamos, chavales. Lo tenemos. Fogata, fogata, fogata. Bienvenidos a las fiestas. Estamos hoy en la noche de la hoguera de San Juan. Vamos a quemar estos cuerpos llenos de máscaras, de carnes y de sangre de personas que han hecho un ritual. Posa ese maníaco. Y hoy hemos venido a girar. Gira, gira la ruleta de la suerte. Hoy tenemos un Opel Corsa de premio. Vale. A la sillita de la reina que nunca se peina. Un día se peinó. Cuatro pelos arrancó. Se quedó calva y ala. Pues peluca. ¿Y ahora qué? Ah, la llave de salida. Unas noches. Descansa. ¿Eh? Unas noches. En verdad. ¿Quiere que le baile? A ver qué hay por aquí. ¿Qué hay aquí? Tengo un cuchillo. ¡Eh, cuchillo, cuchillo, cuchillo! Ahí va. La piel. Le he hecho, le he hecho. La piel, la piel. Bro. Oh my god. Al del centro. Necesitas ojo. ¡Un ojo! Bueno, sacas al payaso. Vamos a poner. Al payaso, al payaso. Yo cuando sobrepienso. No, no me deja. Pues yo creo que tenemos que buscar una cabeza o algo, ¿eh? Escuchad bien. Escuchad bien. Escuchad bien. Lo que hay en el otro lado. ¿Y qué hacemos? Tenemos que encontrar un ojo. Le acabamos de quitar un cacho de piel a una mano. Y yo no sé dónde narices hay un ojo. Estamos volviendo unos crazies. ¿Qué pasa, tío? Estaba yo pensando, ¿y si hay alguna cara o algo enterrada en el bosque? Hermano, me acabas de dar un susto, tío. Es que no tengo, no tenía linterna. ¡Qué susto! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Había entrada? No. ¿Ya habías abierto la puerta? Sí. ¿Por qué me he salido yo sin querer? Es que no sabía que era la sangre. No. ¿Qué narices? Yo creo que hay que coger como un cacho de piel, luego el cacho de... O sea, el ojo y luego lo de la sangre a lo mejor. A lo mejor devolver a la vida al payaso bueno, ¿sabes? No lo sé. ¿Os ha molado? Yo creo que está un poco verde el juego, pero está guapo. ¡Suscríbete al canal!